Hace tanto tiempo que no estás y no encontré nadie que me quiera Nadie me besó a tu manera y ya no tengo ganas de buscar Yo sigo escuchando tu canción, la que te dediqué de primera Pero es que para serte sincera se me juntaron la suerte con las ganas de verte Y si te tengo de frente no me digas que no Precisamente esta noche que no vine a buscarte te apareces de frente, no me digas que no Pregúntale al destino por qué nos enamoró, pregúntale al camino que por qué nos separó Tú sabes la respuesta, siempre he sido tuya, solamente, solamente tuya, solamente, solamente tú y yo Te hice mía, 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 solo mía, cada noche, cada día El destino lo sabía que te tendría aquí frente a frente Bésame y me pongo de mente, no sabe qué rico se siente, el destino nos unió Se me juntaron la suerte con las ganas de verte y si te tengo de frente no me digas que no Precisamente esta noche que no vine a buscarte te apareces de frente, no me digas que no Pregúntale al destino por qué nos enamoró, pregúntale al camino que por qué nos separó Tú sabes la respuesta, siempre he sido tuya, solamente, solamente tuya, solamente, solamente tuya